El MAS cuestiona que el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, continúe insistiendo en llevar adelante debate rumbo a las elecciones de octubre. Le dicen que pierde su tiempo y que si quiere debatir, lo haga con los sectores sociales, como la Federación de Campesinos, además del sector cocalero. No tiene tiempo para esas cosas, si quiere debatir, que lo haga con el pueblo, con las organizaciones, que venga aquí a la plaza, ahí con la Federación Campesina, vamos a debatir con los cocaleros, con los gremiales, porque las propuestas que nosotros hemos hecho han salido del pueblo. Por su parte, la Alianza Bolivia dijo no considera que el debate se debería realizar sin la presencia de Evo Morales, porque consideran que el candidato del MAS no sería un candidato legal y esperan que Carlos Mesa pueda reconsiderar su posición. Tiene que haber un debate entre estos candidatos y entre, por supuesto, todos los otros candidatos que se llaman hoy opositores y que dicen estar a favor de la democracia y del pueblo boliviano. Tiene que generarse este debate. En caso de que no se acepten estos debates, se está dando la misma actitud que la del presidente Evo Morales, esa actitud soberbia. Seguimos hablando.